yo estoy todo listo abundancia de salud amor dinero y su vez trabajo en dólares por mis tres amados y los cita necesitas yo y eso con mis amigos Francisco, Marcelo para Rodrigo, Orlando Jorsito Colina y mi pelo lindo para mis fans del mundo para la favela a todos, Miguel Fegale Edgar Cooper, escritores para Glorita o Melanie para Miriam, para Promocea para mis fans, mi lectores del mundo pero no me equivoqué Diosito lindo ya contenta, feliz mueve perfecta ya Diosito lindo, gracias te quiero, te amo mucho cuando cae el sol aquí en la plaza siento tu cuerpo vibrarse que es tu cara pasa cuando cae el sol no hará nada con tu corazón contento con tu contenta y la verdad es que gracias a Dios me tiene una fe muy en primera fila lo que prometo gracias a Dios Gracias.